Y este tema le gusta a Panzoncito TV, así que se la voy a dedicar Venga dedicado especialmente para... Para el David Y la banda de manzanilla Y su amor la Capri Porque a los cocos me voy Es por eso que le vamos a poner la cumbia del coco playero El increíble sonido Samurai ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A la noche se va llegando El calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores De la cumbia alegre en los cocos ¡A los cocos me voy! ¡Venga, se va especial para... Para Lalo Del barrio de Jesús Eres y las reas en la tierra y ángeles Jessica, eres una de ellas Y amor a Alexis Amor a amor El más sabroso El famoso Chava Samurai Pequeño El Chamita Annie and David Samurai Capri Tractor Para el Tractor Y Samurai Annie Para Christian Y Samurai Monse Para el Mowgli En el ambiente de los cocos Me voy a bailar con mi negra Y a los lobos me voy Pancho, vaya a bailar con mi negra Para el Panzoncito Siempre de corazón con el Miguelón Recuerda lo Panzoncito Eres mío El más sabroso Para el Panzon que dice que si él se deja bajar el chon Para que entre el Miguelón El más sabroso Guaga la vista Vamos a ver para el Checador Corrupto San Francisco que te pide la ruta del sabor A Culleja De por cierto El más sabroso Misal Solidero Latino Para el Tiro Para el Tiro Adriancito Solidero Latino Más amor Riquel 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 Más pitucho San por finito La pequeña Sani Siempre con el Miguel El más sabroso Vamos Vamos El increíble Sonido Samurai Puro sabor Dice siempre apoyando al equipo del Samurai Para tu gana de Santa Barbarita Almoroya Cholulita la Bella El Roxx Y Tim Manuel Antes de que naciera el sabor Nació el Miguelón El más sabroso Para el Chikai Sabor Bendita Esa noche para el Cabeza de Coco Playero El Cabeza de Coco Que quiere la cumbia de la venada Para bandas solitarias locos a Gómez Te sirva El famoso Quintuches de Fikwi Vengan todos los caballeros Porque aquí hay salsa y sabor Para el seco Sabor marito El Mezcal A chupar A chupar y a bailar A los cocos Deja que se me va a hacer para hablar de mi viejito Nocturiano en el boulevard Vamos a bailar Vamos a bailar Yo me voy para los cocos Porque allí sí que hay sabor A los cocos me voy A chupar y bailar A chupar y bailar Con profesiones boyos Vaya bailar A la noche se va llegando El calor del sol va bajando Para los caras de sabor El Morsa Para Pimpiola Esa Frenadri Y sus dos amores Para el Jonas Desde Coronaco Siempre con el Miguel Para Angelito Jorgeito Angelito La gente de Coronaco Para el Flegi Toiletro Fan Plus En San Agustín Para el Davis Para el Extraño Palman Junior La banda que mueve la banda Toda la banda PJ De Manzanilla Siempre enviar el Morsa Para el Cuatro Mochas Y los muertos de la Magocha En el ambiente de los cocos Para mi bella Natacha Mi beba De Momoxba Venga a saber Para ayudas De Ikael y el Sayas Y los judas de Momoxba Que son míos Venga a saber Venga a saber Para mi hermosa Preciosa Stephanie Hasta mi preciosa Stephanie Ay mi amor Es que no los conozco Sin los lentes El más sabroso Vamos a ver Para Solidero Latino Venga para la señora Belén Y su compadre La Quija Para Inés Que los Supersón Y Coloma De San Miguel Ay Para el Nash De Manantiales Para el tren De oficial Taquecho Y su amor La linda Fátima Choco Jugoso Del tractor Zamorani Choco Sabroso Vamos a ver Vamos 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 Suave Para Paulina De la Naucalpan Y su amor Hugo Y Teno Sabroso Hasta Perón De Veracruz Que yo me voy Para los cocos Porque allí Si que hay sabor A los cocos Le voy A los cocos Picheladas En cejas Chicos Winner Huego Chico Presentes Hoy Para Seis Hay chamacos De San Alas Para el chicle Giovanni Figue Todos los pocillitos Hijos de la calle Para bailar Dios Toda mi banda Dios bendiga Mi barrio Entre nosotros Nos cuidamos Para los chicos De San Alas Chamacos De San Alas Hijos de la calle Raza Loja La Fortaleza Para los cocos Le voy A chupar A bailar Venezuelva Sia para darle Dieguito Y los nocturnetes Vale Parilla Su pequeña Saori Con el más sabroso Para los caras De sabor Para el moz El pipiolo Vale Brenna Adria Y sus dos amores Para Bella Nahí Para el Jonas De ese coronaco Seguro El más sabroso Neyji Rufi Sabroso Tractor Cristian Pollo Pumas Chocos Jugosos Y los chocos Sabrosos El más sabroso Como dices En Dagi Vicky Monster Para Jocelyn Y su amor Miguel Llego para Jocelyn Y su amor Dagi Ahí está el Papayas Ponte mamado Papayas Para que ve Que pinche Juanura me cargo El más sabroso El que corre duro Comprobado en San Tamago Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV